... ... ... ... ... ... ... ... Casas Nuevas, una urbanización para hacer nuevas. Estamos en la administración que tiene Casas Nuevas, con cancha de gol. Estos son los lotes para vender. Detrás tiene la cancha de gol. Para entrar en las casas. Con cancha de gol. Estas son las urbanizaciones. Estas son las áreas de forma de vender. para una gana para vender con cancha de goles pero muy bonito el vehículo el vehículo Lagos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!